Aplausos Los invitamos a tomar asiento Buenas tardes a todas y todos El señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández encabeza en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno el acto de toma de juramento al designado Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa Se encuentran presentes la señora Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró Señoras Gobernadoras, Gobernadores Señor Jefe de Gabinete de Ministros Señores Ministros y Ministras del Poder Ejecutivo Nacional autoridades nacionales miembros del cuerpo diplomático legisladoras, legisladores representantes del sector gremial y empresarial autoridades de organismos multilaterales integrantes de organizaciones sociales familiares y amigos del designado Ministro En el inicio de este acto daremos lectura al decreto de designación Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Número 453 de 2022 fechado en la Ciudad de Buenos Aires el miércoles 3 de agosto de 2022 El mismo reza Visto el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional El presidente de la Nación Argentina Decreta Artículo primero Desígnase en el cargo de Ministro de Economía al doctor Sergio Tomás Maza Artículo segundo De forma firmado Juan Luis Manzur Jefe de Gabinete de Ministros Alberto Ángel Fernández Presidente de la Nación A continuación el señor escribano general de gobierno Carlos Víctor Gaitán Dará lectura al acta de juramento En la ciudad de Buenos Aires Capital de la República Argentina A los tres días del mes de agosto del año 2022 Siendo las 17.35 horas Yo, el escribano general de gobierno de la Nación Me constituyo en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno Donde se encuentra presente el señor presidente de la Nación Doctor Alberto Ángel Fernández Y se presenta el doctor Sergio Tomás Maza Designado Ministro de Economía Por decreto del día de la fecha A quien el señor presidente de la Nación Le recibe el juramento de ley Que presta en los términos del artículo 93 De la Constitución Nacional Prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo que acepta Cumpliendo y haciendo cumplir la constitución de la Nación Argentina En cuanto de él dependa Leo al señor presidente de la Nación Y al señor ministro nombrado Quienes firman ante mí Doy fe Escuchamos a continuación las palabras del señor presidente de la Nación Previo a la toma de juramento Muy bien, buenas tardes Gracias a todos y todas por estar aquí Como dije días atrás cuando asumió Mercedes Estamos viviendo un tiempo muy singular de la humanidad Un tiempo complejo, difícil Tratando de superar una pandemia que ha lastimado a todo el mundo Y tratando de seguir avanzando En un mundo que ha entrado en una guerra Cuyos efectos repercuten directamente en el hemisferio sur Y en Argentina también, por supuesto Es un tiempo para que todos Con mucha esperanza Unamos sus esfuerzos Para salir adelante Cuando digo a todos No le hablo solo a mis compañeros del frente de todos Cuya unidad para mí es primordial Y por eso voy a seguir trabajando Sino también a todos los argentinos y a todas las argentinas Veo muchos empresarios Veo a mis compañeros del sindicalismo Veo a mucha gente de la política A todos les pido Que tenemos una gran oportunidad como país No la dejemos pasar por alto Nosotros estamos Empezando una etapa del gobierno Que estoy convencido Lo conozco a Sergio hace muchos años Vamos a transitar exitosamente Con todos y con todas incluidos A eso los convoco Para eso los convoqué a Sergio De cuya capacidad y coraje Me constan Y estoy seguro Que lo va a hacer muy bien Y de ella gracias Bueno Dicho estas palabras breves Vamos a poner en funciones Al nuevo ministro de economía Doctor Sergio Tomás Maza Juráis por Dios y por la patria Sobre estos santos evangelios Desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo de ministro de economía Para el que habéis sido nombrado Cumpliendo y haciendo cumplir En cuanto de vos dependa La constitución de la nación argentina Si juro Si así no lo hicierais Dios y la nación nos lo demanden El acta En primer lugar el señor presidente De la nación Alberto Fernández Lo hace ahora el señor ministro De economía Sergio Maza Finalmente El escribano general Del gobierno Carlos Víctor Gaitán Pido un Pido un segundo más la palabra ¿Puedo? No quería Ahora Sergio va a bajar A saludarse y abrazarse Con todos ustedes Pero no quería Olvidar algo Mi más profunda gratitud A Silvina Batakis Mi más profunda gratitud A Daniel Scioli Mi querido amigo de siempre Gracias Julián también A los tres Les agradezco Sinceramente El compromiso político El desprendimiento personal Que han demostrado Gracias a todos y todas Bienvenido Sergio Estamos aquí por finalizado Este acto En que ha quedado En funciones El señor ministro De economía De la nación Muchas gracias